Más de 4.600 hombres y mujeres pertenecientes al Ejército Mexicano de la Guardia Nacional de Enfermería e integrantes de la Batalla del 5 de Mayo en el Estado de Puebla, realizaron el pase de revista previo al desfile del próximo jueves. Un equipo de planeación integrado por militares fue el encargado de decidir la temática con un mes de anticipación y así posteriormente practicar por cerca de tres semanas para el gran evento. Realizando uno de los últimos ensayos previo a nuestra participación del próximo jueves, ahorita están mis compañeros de las unidades militares de aquí de la ciudad de Puebla, estamos viendo también participar al contingente del agrupamiento histórico. Vamos a poder también ver a la caballería mexicana que está integrada por más de 100 jinetes con sus respectivos caballos de la raza Santa Gertrudis, también vamos a poder ver carros blindados y vamos a ver también desfilar piezas de artillería aquí de alguno de los regimientos cercanos a esta plaza. Todos los días llevan la misma coordinación. Cerca de las 8 de la mañana se reúnen en la 25 Zona Militar, donde realizan honores a la bandera, cuidan que el paso de los contingentes sea ejemplar y que cada una de las marchas lleven la coordinación idónea que el desfile requiere. Al mediodía concluyen los ensayos para continuar con el acondicionamiento físico, pues saben de la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Sentimos un gran orgullo el portar el uniforme de la patria, que sabemos, somos sabedores de la responsabilidad que esto conlleva y bueno, participar en un desfile de esta magnitud, de igual forma es un orgullo para todos los que integramos este glorioso ejército mexicano. A decir de los participantes, no pueden contener la gran emoción por regresar a las calles tras dos años de que fuera cancelado el desfile por la pandemia por COVID-19, por lo cual invitan a la población a seguir con la tradición. Es muy importante que los niños asistan, seguir fomentando ese amor a la patria, el respeto a estos héroes que nos dieron independencia, libertad, que en su momento hicieron frente a un invasor que no es cualquier cosa, era el mejor ejército del mundo en esa época. Sentimos mucha satisfacción el saber representar lo que nuestros antepasados, el ejército mexicano nos regaló en el pasado y sentir esa misma emoción con la que ellos mismos supieron defender México, supieron defender Puebla y sí nos sentimos muy muy orgullosos ahora sí que de ser mexicanos y ser parte del ejército mexicano. De esta manera es como se encuentran listos para seguir conmemorando la batalla del 5 de mayo en Puebla, desde sus lugares cada uno rendirá honores al ejército mexicano de aquel 1862. Con imágenes de José Manuel Cervantes Zara y Mancilla, Notí 13.